Un saludo a su compa Humberto Plancarte, vocalista de Tierra Cali, y un saludo para mi gente de Aquila, Jalisco, ánimo. Es todo, gracias. Aquí estamos en la presentación de la película de Camino al Infierno. Contreras, acá están todos los actores. Ya salimos y aquí vamos al After Party. Adiós.